La que rompó mi corazón y la dejé partir de un más malo rogándole Que los humores y cruzas y puras, y de las tumbas, y de mi tierra y de la tierra Que en la mesa del trincón me lleve la botella de no me debía llorar Gracias 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 y de muchas gracias y de que tengo que tomar pero seguimos calificando